Yo te di mi corazón y tú lo aceptaste Y tomados de la mano recorrimos esas calles Y cantando bajo el sol, viendo azul, azul el mar Nuestras almas se encontraron llenas de felicidad Nuestro amor, nuestro amor, vivámoslo los dos Con activa intensidad, que nos queme a los dos Y este amor, que lo sentimos muy dentro del corazón Nos hace sentir heridos, plenos de dicha y pasión Y volando entre las nubes, nuestra dicha celebremos Y en un beso realicemos, nuestro puro y gran amor Nuestro amor, nuestro amor, vivámoslo los dos Con activa intensidad, que nos queme a los dos Nuestro amor, nuestro amor, vivámoslo los dos Con activa intensidad, que nos queme a los dos Nuestro amor, nuestro amor, vivámoslo los dos Con activa intensidad, que nos queme a los dos Nuestro amor, vivámoslo los dos Nuestro amor, vivámoslo los dos